Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo la última información que hemos tenido acerca de Ayato en la beta de la versión 2.6 en la cual pues han recibido algunos buffs que lo estarían potenciando y haciéndolo incluso un mejor personaje. Toda esta información ha sido compartida por algunos leakers pero bueno en la página de Genshin World en Facebook ya lo tenemos traducido por lo cual el link a su página también estará en la descripción. Pero bueno vamos a comenzar justamente con esta imagen y bueno se trata del buff a la habilidad elemental de Ayato que nos dice que hubo un aumento en sus escalados a nivel 10 antes era del 89, 91 y 96% ahora es 104, 116 y 118% también se redujo el tiempo de espera o el tiempo de cooldown antes era de 20 segundos ahora es de 12 segundos y aumenta el escalado con la vida antes era de 0.87% y ahora es del 1.11%. Ya no es necesario tener ataques normales para su mecánica de reducción del tiempo de espera. Y el otro de los buffs que se le dio fue en sus constelaciones que bueno en su C1 en su constelación a nivel 1 nos dice que el daño de su espada hidro antes era del 30% y ahora es del 40%. La C3 y la C5 que son el nivel de constelación 3 y el nivel de constelación 5 han sido cambiadas y el nivel de constelación 3 aumenta 3 niveles la habilidad elemental y el nivel de constelación 5 aumenta 3 niveles la habilidad definitiva de Ayato. Pero bueno pues chicos en sí son buffs bastante interesantes que podrían hacer que Ayato se potencie aún más. Yo igualmente como ya les he dicho en otros videos me estoy planteando aún si gastar protogemas en él. Quisiera verlo cuando salga dentro del juego ya con todos los cambios que le haga Hojoverse ya que en sí como está en la beta pues aún es susceptible a muchos otros cambios más. Pero bueno pues chicos hasta aquí este video trayéndoles esta información que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios. Les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo dar like al video. Por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video.